Buenos días, distinguidos amigos de Puerto Plata. Hemos querido hacer un llamado a través de las redes sociales y de tu periódico para denunciar formalmente una banda que opera desde Santo Domingo y que tiene ramificaciones en este Departamento Judicial de Puerto Plata, de la cual tiene conocimiento, registro de título, el mismo Tribunal de Tierra y el Ministerio Público, puesto que hace mucho tiempo le denunciamos mediante actos de alguacil. Es por esto que hacemos un llamado a todos los puertoplataños. Revisen constantemente sus títulos de propiedad, porque aquí hay tentáculos profundos que están adueñándose de la propiedad privada a través del mecanismo de la falsificación y tienen contacto en todos los sectores del tren judicial. La Intesa S.A. originaria es dueña de 25.000 metros de tierra en la parcela 225 del DS9. Esos terrenos están al lado de la ferretería del ingeniero Eugenio Martínez. Hace un tiempo fueron invadidos, ya teníamos fuerza pública para proceder al desalojo y ahí es que viene el segundo intento de falsificación, porque los primeros sometidos fueron condenados a 7 años y están cumpliendo penas en el Distrito Nacional. Esta es la segunda tentativa. Con esta segunda tentativa ya han traspasado casi 4.000 metros de tierra y han hecho deslinde también utilizando el mecanismo de la falsificación en la información de los alguaciles que han actuado en el caso del ESPEC. El Distrito Nacional sí tiene que ver, porque en la primera falsificación a la Cámara de Comercio del Distrito Nacional se les notificaron los experticios y las oposiciones correspondientes. Sin embargo, recientemente, en el año 2020, vuelven de nuevo y ejecutan otra falsificación sobre una asamblea donde les falsifican la firma también al presidente y único dueño de Intesa S.A. con el único propósito de organizar una transferencia de una porción de 3.600 metros que en estos precisos momentos estamos acudiendo ante los tribunales para solicitar su impugnación y el procesamiento, no solamente de las personas que se benefician de ellos, sino también de los abogados que han participado en el trámite de la transferencia de esos... En Puerto Plata, el doctor Martínez, conocido como Chiquito, vino y firmó su declaración jurada donde establece que a él le falsificaron su firma también en el acto de venta del 1998 y la doctora Gisela Gilbert también compareció ante nuestra oficina y firmó la declaración jurada de quién le llevó esos actos a su oficina para que se lo legalizara. Con estas dos declaraciones hemos aperturado la investigación criminal en contra de la banda para llevar a la oración de la justicia y esperamos que el Ministerio Público del Distrito Judicial de Puerto Plata tome carta en el asunto, no solamente para proteger los derechos de Intesa, sino para desarticular la banda que desde la cárcel están operando en el territorio de la República Dominicana. Aquí hay personas y abogados desde Cabrera, Santo Domingo, San Cristóbal que están operando conjuntamente y retirando títulos falsificados en el Departamento Judicial de Puerto Plata. Esto hay que acabarlo y hay que pararlo, si no aquí nadie tendrá nada seguro, porque desde el mismo Puerto Plata dirigen esa banda conjuntamente con reclusos que están en la Victoria y en el 15 de azo. Esto no puede ser posible.